¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Remember V2 y vamos con otra jornada más del modo carrera con el New Team que por cierto ahí lo tenemos en esa segunda posición la verdad es que vamos muy bien 3 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado, 0 perdidos 3 goles a favor, ninguno en contra, todavía no nos han conseguido marcar y bueno pues empatado con el primero el Begalta y con el tercero el Nagoya pues encabezamos la clasificación con 7 puntos aquí tenemos la lista de máximos goleadores tenemos a Oliver Atom en novena posición bueno empatado con varios con un gol incluidos con Beckett y Menis que son sus compañeros de equipo del New Team y si os parece vamos con esta cuarta jornada de liga contra el Uruguay Res vamos a ver que tal se nos da este conjunto bueno pues empezaba así el partido New Team que salía como favorito para este partido ya habéis visto antes segundos en la clasificación la verdad es que vamos muy bien lo que ocurre es que bueno yo creo que hay un problema vale un problema de jugabilidad cuando cuando bueno tanto como tanto el rival como nosotros pues eso pues lo lleva a la máquina es un problema bastante bastante serio a la hora de generar ocasiones porque como ya veis minuto 4 Tom Baker adelantaba al New Team con este con este gol de cabeza tras un rechace pero ahora es cuando llegan los problemas vale los problemas es que si que si el partido lo empezamos ganando tan pronto nuestro nuestro equipo al no manejarlo yo al yo única y exclusivamente manejar a un jugador viene el problema vale que me llego incluso a desesperar porque el equipo rival siempre bueno está en modo leyenda entonces toca y toca y toca y toca y toca y la verdad es que acaba siendo bastante aburrido porque es más ni siquiera tira a portería suele ir a los partidos cuando terminan al final de suelo dejar las estadísticas y apenas llegan a tirar a portería no llegan allí vuelven a tocar atrás vuelven a generar la jugada y no digo que 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 lo hagan mal pero desde luego que yo lo que tengo es bastante impotencia porque no puedo hacer mandar al equipo más que con un botón mandarles a que presionen esa salida bueno bien viene el portero ahí que detuvo ese lanzamiento pero ya digo que ese tiro y poquito más o sea poquito más es lo que hacen eso sí la posesión se la llevan ellos de calle bueno eh esta otra jugada también bueno que es bueno las jugadas además suelen ser bastante todas bueno como habéis visto como esta por ejemplo ¿no? bastante igual a la contra ¿no? y si no te sale todo de primera y al primer toque pues pues la verdad es que enseguida baja el equipo rival y te hace ahí una especie de tapón que que será bastante difícil ¿no? porque yo además claro lógicamente bueno la gracia está en que en que Oliver sea el protagonista y en que Oliver pues la la pueda jugar el balón pueda tocar el balón pueda hacer alguna de las suyas pueda hacer algún regate pueda marcar algún gol un poco especial un tanto especial pues algún gol bonito entonces claro si pides el balón al estar en modo leyenda pues la máquina se coloca demasiado bien y bueno me estoy enrollando un poquito a lo que voy dos cosas el siguiente capítulo porque también me han dicho lo de la cámara lo de la cámara pro y no me parece mala idea así es que el siguiente capítulo lo haré utilizando la cámara pro ¿vale? a ver qué tal a ver qué tal os parece a ver si os gusta a ver pues eso pues pues que me decís en los comentarios porque es un tanto una perspectiva un tanto quizás extraña bueno aquí tenemos el segundo gol minuto 90 y un susto Oliver lesionado bueno minuto 90 no pudimos ni siquiera subir corriendo porque ya ya estábamos ya cojeando y se quedó nuestro jugador parado así es que nos tuvieron que nos tuvieron que sustituir y bueno pues te da la opción de escoger ¿no? que si quieres seguir viendo el resto del partido que si que si quieres salir que si quieres simular ya lo que queda de partido bueno igualmente le dije vamos a seguir viendo el partido porque el total es minuto 90 ya y aunque bueno aunque no estemos en el terreno de juego pues por lo menos vemos a ver qué es lo que pasa no vaya a ser que que se marque algún algún gol extra aunque ya estábamos pasados del tiempo bueno y sin más simplemente eso es decir que el siguiente capítulo lo haré con la cámara con la cámara pro ¿vale? se generan pocas ocasiones la verdad es que y luego otra pregunta otra pregunta bueno la pregunta del capítulo siguiente será esa ¿vale? a ver si preferís con la cámara pro pro o no pro y la que os voy a hacer en este va a ser si preferís que ya no el siguiente sino el siguiente ya ¿vale? si preferís que lleve yo a todo el equipo ¿vale? que también me lo han pedido así es que bueno esas son las dos cosas que dejo en el aire de momento vamos a preguntar eso ¿vale? ¿queréis que lleve yo todo el equipo o preferís que siga controlando única y exclusiva y hay exclusivamente a Oliver Atom bueno pues en vuestras manos los dejo espero que haya comentarios que bueno pues que que así me lo hagan saber ¿vale? y como siempre lo que lo que diga la mayoría bueno ya sabéis que a mí me da igual una cosa que la otra y lo que diga la mayoría bueno pues yo yo intentaré hacerlo así ¿vale? bueno pues aquí os dejo la valoración que no es muy buena pese a que bueno 81% de pases 100% de tiros pero claro tan solo llegamos a tirar una sola vez a puerta 4 veces tiró el New Team una vez tiró el Urawa pese a tener el 69% de la posesión que era de lo que os estaba hablando antes ¿no? aquí también os dejo el resto de resultados de la liga de Japón seguro que bueno después de esta victoria estaremos bien situados en la tabla segurísimo ya sabéis chavales like favoritos suscribiros si aún no lo habéis hecho y os gusta la serie y bueno y todo lo que lo que suba al canal que iré subiendo tutoriales de todo tipo y demás y ya está chavales nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós y ya está chavales